Muy buenos días. Jair Bolsonaro va a ser el próximo presidente del país más grande de América Latina, Brasil. Exmilitar, conservador, populista, auspicia la privatización. Es parte de un movimiento que en nuestro continente se inició con Donald Trump. Precisamente, él puso en su campaña electoral muchas de las cosas de Trump. El tema es volver a que Brasil sea grande otra vez. Make America Great. Usó el WhatsApp muchísimo como elemento de propaganda, incluyendo información falsa contra sus opositores. Le dije una vez a una legisladora que ella demasiado fea como para él interesarse en violarla. El tema también de Trump. Y es parte de una tendencia que también se notó en Colombia cuando se echó para atrás el programa de paz con los exguerrilleros. En Europa, abundan los ejemplos de gobiernos derechistas antidemocráticos. La señora Le Pen en Francia, lo que está ocurriendo en Romanía, en Hungría, en Polonia y en varios otros países de la región. Para no mencionar al Brexit, el Brexit fue un ejemplo de ideas de derecha contra la migración. También tenemos ejemplos de gobiernos populistas de derecha antidemocráticos en las Filipinas, el Movimiento Cinco Estrellas, que nos recuerda al generalísimo Trujillo, en Italia. Y lo que caracterizó la campaña de Bolsonaro fue que él iba, como exmilitar y derechista, a acabar con la violencia, con la inseguridad y la corrupción. Usted ve las encuestas en San Domingo, lo que más preocupa a los dominicanos es la inseguridad, la corrupción y la violencia y las drogas. Y Bolsonaro dijo, ¿cómo van a apoyar a candidatos del actual gobierno cuando son los responsables de lo que está pasando? que es lo que podría alegarse en la República Dominicana en el caso del candidato del PLD. Pero hablando de nuestro país, ¿existe en la República Dominicana algún candidato con las características de los bolsonaros de hoy día? y también hay movimientos no democráticos en Venezuela, en Nicaragua y luces que también va a ocurrir en Guatemala. Bueno, en nuestro país no creo que un candidato de ese tipo va a ser ni Daino Medina ni Leonel Fernández los posibles candidatos del PLD. primero son parte de lo que ha ocurrido en el país son responsables de la violencia los crímenes la corrupción eran de izquierda lo menos que son es derechistas y dentro del PRM Hipólito Mejía tampoco es derechista y es responsable también de parte de la corrupción en el país. Luis Abinader sí tiene las características de no haber estado involucrado en acciones de gobierno pero en un individuo de derecha o centrista no lo vemos adoptando una posición como Bolsonaro de extrema derecha. Los candidatos independientes pequeños más bien son de izquierda Moreno Minú y no de derecha y el nieto de Trujillo por haber solamente haberse hecho dominicano solamente en el 2016 pues no va a poder cumplir con los requisitos de nuestra constitución. Es decir que a no ser que aparezca un general por ahí que quiere meterse a la política con ideas de derecha ese movimiento derechista antidemocrático que está corriendo por toda Europa y ahora en Brasil no creo que se repita en nuestro país. Que pasen muy buen día. Gracias. 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 Gracias.